El buen gobierno que preside el comandante Daniel y la compañera Rosario continúa llevando a Nicaragua por rutas de desarrollo y progreso con la ejecución de proyectos viales que transforman las condiciones de vida de las familias. ¡Viva Daniel! ¡Viva! ¡Viva Rosario! ¡Viva! La nueva obra concluida se localiza entre las comunidades Ococona y Cualiguate en el municipio de Macuelizo, departamento de Nueva Segovia, inauguración que fue celebrada por los protagonistas junto al Ministerio de Transporte e Infraestructura. En el pasado, los gobiernos liberoconservadores habían dejado en el olvido a estas poblaciones segoianas. Con el triunfo de nuestro presidente, comandante Daniel Ortega, a partir del año 2007, se han venido realizando transformaciones profundas en las Segovias. Transformaciones para mejorar el desarrollo y la calidad de vida de las familias de las Segovias. Es por ello que venimos nosotros el 11 de marzo del año pasado a iniciar las obras de la construcción de la carretera Ococona-Cualiguate y hoy, 15 meses después, estamos culminando con éxito esta formidable obra de progreso. Desde ahora, los municipios de Macuelizo y Santa María tendrán una permanente conexión a través de este proyecto que beneficia a ocho comunidades, impulsa el desarrollo productivo de la zona, contribuye al bienestar de las familias de las Segovias y fortalece la economía de la nación. El gobierno del presidente Daniel ha traído mucha prosperidad a estas familias. Ha brindado condiciones para mejorar la productividad. 15.900 manzanas de tierra que se trabajan aquí en este sector van a incorporar su producción en mejores condiciones al desarrollo del municipio de Macuelizo, de la región segoviana y del país. 1.900 productores, campesinos, cabezas de familia, ganaderos, agricultores, van a hacer progresar de manera sostenida, con mayor productividad, sus fincas para bienestar de sus propias familias y para bienestar también de la población segoviana en su conjunto. Ya no van a existir las condiciones que impedían la salida de la producción. Van a haber grandes facilidades con esta carretera para que la producción llegue de manera oportuna y con calidad a los diferentes mercados del país. Día de viento, día de celebración de victorias para el pueblo nicaragüense. Y todo esto que nos decía el general Óscar Mujica, ministro del MTI, también va acompañado de otros proyectos. Que nuestro buen gobierno que dirige el comandante Daniel y la compañera Rosario han venido trabajando para eliminar la pobreza en nuestro país. Porque este modelo está enfocado en el ser humano, en la familia y en la comunidad. Esta carretera con estructura de pavimento de adoquín de 8 kilómetros de longitud ha brindado condiciones para que los habitantes de la zona emprendan y tengan facilidad al acceso de los servicios de salud, educación y recreación. Para mí es excelente. Muy bonito, luce. Luce bien. Veo mi calle mejor. He trabajado. El proyecto no nos trajo solo el beneficio de ver la buena carretera, de ver una calle linda, sino que muchos tienen sus ingresos de trabajo. Ha dado trabajo a las personas que tenían necesidad de trabajar. A partir del proyecto, pues se mejoró bastante, se amplió más, este, y, ah, como la ve, pues, está bellísimo. Claro que sí. Para todos los municipios. Macuelizo, Santa María y parte de Honduras, porque aquí cruza bastante gente de Honduras también. Contenta con este proyecto porque nunca lo habíamos tenido. Y ahora me siento contenta porque ahora vivo en una comunidad con carretera buena, sana, porque antes era tierra y ahora no es tierra la que hay, sino es un pavimento el que hay. Actualmente en Nueva Segovia se están ejecutando cinco importantes proyectos de desarrollo socioeconómico que próximamente serán inaugurados. Sueños que hace realidad el gobierno sandinista que avanza de la mano de Dios en esperanzas victoriosas en paz y unidad. Con imágenes de Guillermo González, Cristian Carrión, Multinoticias.